Ok, yo trato de defender y protegerme como hombre, como mujer, pero no me doy cuenta de que estoy lastimando a mi hijo. ¿Cómo lo hago quedar frente a sus amigos? Porque es adolescente. Melissa denuncia a Jefferson que supuestamente no habría querido recibir a su hijo, pero Jefferson automáticamente saca las pruebas, Lizbeth, y dice esto es falso. Yo le dije en el primer momento a mi hijo que sí, que venga a mi casa. Entonces ahí desmiente la versión de Melissa. Y es lamentable, Brunela, porque son personajes públicos, lo entiendo, pero son temas que se deben trabajar y manejar en su intimidad, en cuatro paredes, porque todo esto al final, ok, yo trato de defender y protegerme como hombre, como mujer, pero no me doy cuenta de que estoy lastimando a mi hijo. ¿Cómo lo hago quedar frente a sus amigos? Porque es adolescente. ¿Cómo lo hago quedar frente a él mismo también? Eso no se ponen a pensar, y es un chico grande también. Y atención, se estarán preguntando cómo comienza esta disputa, cómo comienza esta guerra. Comienza cuando en el año 2015 ellos se separan, porque Jefferson Farfán, según Melissa Club, eligió a otra persona. Y allí empezaron juicios de ida, juicios de retorno, denuncias porque no se veían a los hijos. Melissa Club tiene muchas demandas por parte de Jefferson Farfán, donde ella dice que ha querido callarla. Él en algún momento amenazó también con bajarle la pensión. Eso fue en el 2019. Esto empieza cuando Jefferson Farfán empieza una relación con Yajaira Plasencia, y sale Melissa Club a denunciarlo a través de todos los medios, porque estaba con el corazón partido. Y acá hemos hecho una especie de cronología para que usted entienda bien por qué la disputa del día de hoy. Póngalo, señor. La guerra de nunca acabar. La guerra legal entre Melissa Club y Jefferson Farfán es de nunca acabar. Y es que esta ex parejita pasó del amor al odio de manera inmediata. Pero recordemos un poquito de esta historia de enfrentamientos. En julio del 2015, cuando la foquita emitió un comunicado dando por finalizada su relación de 11 años con la chalaca, dos meses después de la misiva, se vio al ex deportista saliendo con Yajaira Plasencia. ¿Ustedes solo estaban distanciados? Sí, pero su comportamiento hizo que todo cambiara. Él no llegó a dormir a casa después de la boda de Jaco y Nathalie. ¿Tienes cómo comprobar que no están separados como afirma? Claro, es que no solo hay fotos, hay muchas cosas para desmentirlo. ¿Te sentirás apenada? Pues son 10 años de relación. Ahora estoy tranquila. Enterarme de esto me afectó, pero yo me debo a mis hijos. No tardó mucho tiempo para que en el 2016, Melisa revele que el 10 de la calle le habría pedido renunciar a todos sus derechos como conviviente a cambio de un duplex de 600 mil dólares, 8 mil dólares de pensión para los niños y 5 mil dólares para que inicie un negocio. Pero no todo quedaría ahí. En noviembre del 2019, la empresaria reveló que su expareja le interpuso una nueva demanda y esta vez para reducir el 60% de la pensión conjunta que le pasa a los hijos que tienen en común, ya que el deportista no estaba jugando ni ganando como antes. Yo he intentado conciliar con el de todos los negros. En el 2020, Farfán informó que mensualmente le envía 43 mil soles a Melisa para la manutención de sus dos hijos. Y esto no le gustó nadita a la chalaca, quien le envió una carta notarial y le pidió el pago de 200 mil dólares por exponer una cifra que habían acordado jamás revelar en televisión. Pero el deportista no se quedó de brazos cruzados y se pronunció en aplicación estricta lo contenido en nuestra transacción y su adenda la requiere para que en el término perentorio de 72 horas contadas a partir de la recepción de la presente carta cumpla con abonarme la suma de 860 mil dólares de los Estados Unidos de América. Y ante tantos papeles de por medio, la expareja llegó a un acuerdo y al parecer todo estaría en paz. Pero eso no dudó mucho. Y el año pasado, Melisa contó que sus menores hijos no recibían calidad de tiempo por parte de su progenitor. Que todas protegemos más que todo su salud, su pensamiento, todo lo que le pueda pasar a nuestros hijos, ¿no? Porque no pueden estar también dañándolos emocionalmente, estar presente y luego irse. Porque no pueden estar también dañándolos emocionalmente, estar presente y luego irse. En medio de este escándalo, Farfán envió una contundente indirecta. Si quieres algo que nunca has tenido, entonces debes hacer algo que nunca has hecho. Atentamente, el trabajo. Se acabó la vida fácil. Work, work, work. Pero al parecer, Melisa ya se habría cansado de este carrusel de encuentros legales. No solo denunció al exfutbolista de violencia psicológica contra el hijo mayor que tienen en común, sino que también habría solicitado medidas de protección en contra del padre de sus hijos. ¿En qué acabará esta nueva batalla legal? ¡Ay, Dios! Lamentable. Estos son los hechos, la cronología del tiempo, desde cuando empieza toda esta disputa. Los chicos van a crecer finalmente. Los chicos van a cumplir 18 años, luego habrá, según la ley, que pagar solo en la universidad. Pero, como dice la psicóloga, las heridas quedan. ¿Quién cura esas heridas? Es lo que finalmente los padres, en ocasiones, no se dan cuenta. Así es, así es. Y ¿sabes qué pasa entre los padres y muchas familias de repente que nos están viendo? Es que cada uno busca quedar bien ante los demás y frente al otro. Y mientras más busques quedar bien, más lastimas a tus hijos. ¿Por qué? Porque vienen los egos de hombre o mujer y dejas por debajo tu rol de padre o de madre. Quisiera leerles, si me permiten, el análisis psicológico. Dice, el equipo multidisciplinario de esta sede judicial reemitió el informe psicológico practicado a la señora Melissa Club. Permítame, es importante, por favor. A la Melissa... Practicado a la señora Melissa Club. No presenta afectación psicológica por hechos motivos de denuncia. Melissa Club no presenta afectación. Bueno, lo está diciendo el juzgado. Ha pasado por un equipo de psicólogos. Es por eso que no le han otorgado las medidas. Porque ella decía que estaba en posparto. Sí, claro. Pero acá dice que no presenta. Jean Paul, ¿qué decías? No, que es justamente por esa razón que no le han otorgado a ella las medidas. Porque posterior a la evaluación han determinado que no hay afectación. Entonces, por ende, no hay medidas de protección para ella. Exacto. Lisbeth, tú dices una cosa y claro, hay que ponerse en los zapatos de la otra persona. Efectivamente, el tema de exponer y como dice Brunela, Melissa dice, oye, no recibiste a mi hijo. Jefferson pone el WhatsApp. ¿Tú qué sugieres? Entonces, quedarse callado y que de repente tú sientas que es algo injusto, que se te acusa de algo. Pero por el bien de los chicos, de tus hijos, quedarte callado y quedar como que infringiste una norma, como que le hiciste daño a la persona. Es que esto que está pasando no me preocupa tanto como especialista. Porque esto viene de tiempo atrás. Esto simplemente es algo más que no han solucionado por años, ojo. Y aquí lo que deberían hacer es guardar silencio cada uno, proteger a los hijos, los dos, porque si vamos a ser objetivos, al final los dos están violentando al menor o a sus menores hijos. Y buscar ayuda profesional, terapia para padres para que se pongan a resolver los problemas que de años no han resuelto. Lo positivo, doctora, de todo esto, perdón, Yanet, lo positivo para mí de todo esto es que, al menos en el caso del hijo de 16 años, ya no van a salir hablando de él. Y justamente hablábamos del bullying, hablábamos de los comentarios de los compañeros. Entonces, hay algo bueno para mí en medio de todo esto que sería eso, ¿no? Y cuidando la privacidad de un menor, no voy a leerles a qué conclusión ha llegado el superfíl psicológico. Lo dejo allí nomás, no se puede, pero creo que los padres tienen que empezar a pensar más en sus hijos. De verdad, Jefferson, Melissa, paren esta guerra que no le está beneficiando a sus criaturas. Muchísimas gracias, Lisbeth Cueva. A ustedes y solamente a los papás en casa que pueden estar pasando una situación de separación, o a veces que el padre o la madre no forma parte del día a día. Si quieres formar parte de los recuerdos de tus hijos, tienes que estar presente hoy en su día a día. Todo lo que hagas hoy va a traer resultados a futuro. Muy bien, gracias. Una capa, Lisbeth Cueva. ¡Una capa! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!